Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. Llevamos desde el pasado 3 de agosto informando del caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Como ya sabéis Daniel Sancho asesinó y descuartizó presuntamente a Edwin Arrieta. Pero en este caso los que más están sufriendo son los familiares de la víctima de Edwin Arrieta, así mismo como los familiares del presunto asesino Daniel Sancho. Y ahora estamos hablando de la abuela de Daniel Sancho, Noelia Aguirre que también está sufriendo la gran pena de ver como su nieto está encarcelado en Tailandia, y posiblemente se ha condenado a la pena de muerte. Noelia Aguirre todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con su nieto Daniel Sancho ni un solo segundo, algo que le ha sumido en una gran tristeza. Este chico ni se imagina lo que ha hecho con este acto tan terrible, aparte de sesgar la vida de una persona y descuartizarla, que eso es ya lo más aberrante, ha destruido su vida, no solo su vida sino también la de sus familiares que sin comerlo ni beberlo se han encontrado en esta situación. Aunque intentaron mantener a Noelia Aguirre alejada del escándalo protagonizado por Daniel Sancho, con el único objetivo de protegerla, ha sido imposible estirar el silencio mucho más y hace solo unos días Rodrigo Sancho, hermano de Rodolfo, confesaba que su madre ya conoce la terrible historia que tiene sumida a toda la familia en una pesadilla, desde que el pasado 6 de agosto el joven chef declarara haber matado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Desde que se enterara de lo sucedido no ha dejado de preguntar por su nieto. Félix y Rodrigo la visitan diariamente en su casa de Madrid. No la dejan sola ni un momento y procuran que no vea la televisión para no alimentar su dolor. Sin embargo, hay algo que le produce una pena tremenda, y es que Noelia no ha tenido la oportunidad de hablar ni un segundo con su nieto, encarcelado en Cuauhtémoc desde el pasado 8 de agosto. Ambos mantienen un vínculo muy fuerte, hasta el punto que vivían juntos, de ahí que esa ausencia sea aún mayor para la que fuera mujer de Sancho Gracia. Noelia ha querido hablar con su nieto en varias ocasiones, pero, de momento, no ha sido posible. La razón se desconoce porque sí se ha confirmado que Rodolfo puede charlar con su hijo casi a diario. Sí, como es previsible, la estancia de Daniel Sancho en Tailandia se extiende años, o incluso, décadas no sería de extrañar que Noelia viajara al país del sudeste asiático. Cabe recordar que el joven chef español ha tenido que hacer una lista de 10 nombres, las únicas personas que tienen acceso a la prisión y podrán verlo de ahora en adelante. A la inquietud y temor por lo que debe estar pasando su hijo en una cárcel de Tailandia, se suma la preocupación porque este terrible suceso no afecte más de la cuenta a su madre, Noelia Aguirre, muy delicada de salud. Rodrigo confesaba a la prensa que aunque el actor está al tanto, como es normal, de todo lo que sucede en Tailandia, hay muchas cosas que no nos cuenta, una determinación que ha tomado con el único objetivo de proteger a su familia y más especialmente a Noelia. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.